Hola mi gente linda, por aquí Albita y vengo a promocionar una plataforma que se llama Tropical Bebo, la plataforma donde ponen música para bailar, para gozar, para alegrarnos la vida que tanta falta nos hace. Tropical Bebo todos los miércoles, yo la escucho porque ahí me entero cuáles son los estrenos, cómo está sonando, qué rico está para bailar, porque no hay nada mejor, la vida sin música no tiene sentido. Tropical Bebo cada miércoles y por aquí Albita para decirles y desearles miles de bendiciones. En el universo de tus labios, quiero detener el calendario, ir de vacaciones por tu cuerpo, Darnos tanto amor hasta el cansancio. Ven, te invito a tomar algo más que un café, te invito a seguir despiertos, vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú conmigo. Vamos a comernos a besos, pa' sentir que estamos vivos, vamos a seguir esta fiesta, desnudar los cinco sentidos, vamos a bailar cuerpo a cuerpo, tus latidos con mis latidos. Quiero amanecer en tu cintura, ver salir el sol en tus pupilas, y caer de nuevo en la locura, de explorar tus tantas maravillas. Ven, te invito a tomar algo más que un café, te invito a seguir despiertos, Vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú conmigo. Vamos a comernos a besos, pa' sentir que estamos vivos, vamos a seguir esta fiesta, desnudar los cinco sentidos, vamos a bailar cuerpo a cuerpo, tus latidos con mis latidos. Vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú conmigo. Vamos a comernos a besos, pa' sentir que estamos vivos, pa' sentir que estamos vivos, Vamos a seguir esta fiesta, desnudar los cinco sentidos, vamos a bailar cuerpo a cuerpo, tu latidos con mis latidos. Paparapara. 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 Paparapara.